Un día como hoy, pero en 1911, Giuseppe Perugiano, este hombre que era un carpintero, entra al Louvre a visitar el cuadro más famoso del mundo, el más famoso de todos, y se afana a Lisa Gerardini, a la Mona Lisa. ¿Sabe qué quiere decir Mona? Mona es señora. Muy Mona. Mona es señora. Bonísima. Así que Vincenzo Perugia se afana. Y ahí viene. Qué coraje, ¿no? Se lo mete, el cuadro está 100, ahí está la Mona, 111 días está desaparecido el cuadro. Así que en 1911... Pero lo curioso que quería traerles a ustedes y que me pareció interesante, es que se habían afanado cosas allá en el Louvre. ¿Y sabe a quién acusaban? ¿Quién era el principal sospechoso? Si hubiera un Leo allí, seguro. Picasso. No. Le echaban la culpa a Picasso y a Poliner que se habían afanado cosas, esculturas del Louvre, y pensaban que se habían llevado también a la Yoconda. No te puedo creer. ¿Qué pasó? Bueno, estuvo ahí desaparecido, entonces después lo recuperaron, después se lo cuento. ¿Qué es eso? Bueno, proyectan construir un memorial mundial a la pandemia en la rambla del buceo, esa rambla tan linda, ¿no? Dice que es un... 800 mil dólares, ¿no? Un palo 300. Ah, un palo 300. Sí, en ese marco se presenta esta memoria como un dispositivo entre monumento y espacio público capaz de activar los sentidos y recrear puentes entre la experiencia del lugar y la memoria individual que nos devuelva una imagen del mundo que sea transformadora. Allí está, ¿no? Es una especie de... Esa es la proyección. Me hace acordar un disco de arado, eso que se hace tan rico, que le gusta a Jimena, para hacer esos churrascos que come Jimena. No, haciendo skate. O gente haciendo skate también. Para hacer gran marco. Ojalá, puede sonar ofensivo y herir la sensibilidad de sus creadores, decir que se parece a un disco de arado. Bueno, disculpen. Perdón a los arquitectos Gómez Platero. Vamos a tener un poco de consideración. Un arduo, Arduo, Gómez Platero. Con la energía puesta en la creación de... Bueno, disculpen, yo lo veo así, parece un disco de arado y me da una gana de comer mucho rasgo. O un ovni. Bueno, pero eso tiene el arte también, ¿no? El arte. La posibilidad de interpretar. La simplicidad de su forma creada en un único y preciso trazo refuerza su silenciosa y atemporal potencia expresiva, apoyado sobre el sitio de forma respetuosa y con mínimo impacto medioambiental se sumerge en la naturaleza del lugar. Así que está muy lindo. Sí, sí, porque además va... Claro, no, no, seguro que sí. Y cuando hay viento las olas van a romper contra ese disco de arado. ¿Vos vas a decir que se va a tirar gente? Pero bueno, no. De hecho, la presentación del proyecto muestra ahí una figura, así se va a poder caminar. Sí, claro. Ahora, se va a poder caminar y se va a poder pescar, ¿no? Mire, no quiero entrar en temas porque generalmente va a estar prohibido pescar. En tantos lugares está prohibido pescar. En el puente que une la barra de Santiago Vázquez con la barra de Santa Lucía, hay carteles por todos lados que dicen prohibido pescar. ¿Y qué es lo que usted encuentra siempre? Gente pescando. O sea que van a pescar aunque le pongan carteles. No, no, pero perdón, me invita. Invita a pescar. Igual hay un tema de fondo de esto que debería analizarlo alguien que sepa, pero me lo dijo un arquitecto, y es que está la línea entre que vos le cedes el espacio al privado. Después el privado entiende qué es su lugar y qué puede hacer con esa rambla, de esa zona, lo que quiera. ¿Cuál es el límite en que entre el Estado ceda esa parte, digamos, que es de todos? Bueno, tiene que aprobarlo, escucha, esto no es moco de pago. Bueno, pero está muy cerca, ¿eh? El gobierno está muy interesado. Para poder efectuarse, primero deberán tener el visto bueno de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que depende del MEC, ¿no? Ya que la rambla, escucha bien, Maggie, que esto es importante, es un bien patrimonial y es de todos. Bueno, pero no es menor que el presidente ya ha dado el visto bueno, ¿no? Entonces esto hay que ver si esto no tiene impactos en lo visual también, ¿no? Claro que no jorobes. Tiene que ser armónico con el paisaje. Es lindísimo. Ah, el coreano le gusta, a usted le gusta. Un tema de contaminación. A ver, el coreano sí. No, a mí el coreano no me gusta. Pero mira hacia abajo, es que a mí, mira hacia abajo. No me gusta el coreano. Al principio me pareció un horror y ahora me parece que no está. ¿Cómo hace el coreano? A ver, ¿cómo hace? Es como un extraterrestre coreano. Es una tristeza ese coreano. Está mirando a su país. No sé, que mira, para abajo, qué sé yo. ¿Al otro hemisferio? Por favor, mira. Usted dice que si está el coreano puede estar el memorial. Sí, si viene alguien y lo banca, totalmente. Yo no pondría un mango en el disco de arado, pero digo. No diga el disco de arado, Manuel. Disculpe, disculpe, perdón. Mirá qué bello que se ve en ese plano. Está precioso. Es un memorial que además nos hace un país distinto. Es el primero en el mundo. Habló el mundo, salió en todos los portales internacionales. Pero digo, no gastemos un palo 300 nosotros. No pruebe una persona parada, así como estás a ese. Da impresión, ¿no? Bueno, pero de hecho, esto está hecho por los arquitectos que pusieron a esas personas por algo. La idea es disfrutarlo. Claro. Vivirlo. Compartirlo con los demás, pisarlo. No vale andar en skate. Viste, ni en rollers. En vez de tirarse por la Virgilio con cartoncito, viste como hacía de ellos por ahí. Al agujero de la lado. Yo lo hacía cuando era niña. Yo también. Ay, los cartones, una cosa maravillosa. Ah, la cantera del Parque Arrodó. Cómo le quedaban los pantalones verdes. Llegaban a tu casa y tenían los pantalones verdes. Es una de las vistas más lindas de todo el Uruguay, ¿no? Sí, sí. Las puestas de sol ahí en la Virgilio. A mí me dio un beso ahí Silvia Zuller y Silvia Zaldán. No, me dio un beso. Me los encontré. A los dos en algún momento. Los encontré a los dos, a ambos dos, como dice Carolina. ¿Cómo te dieron un beso a los dos? Porque me pidieron, no, porque yo estaba en una moto y sí que sacaron una foto arriba de una moto y entonces, en gratitud, me dio un beso a Silvia. Mira, esos puestos de él que... Lo júbrete, la verdad.